siempre que pensemos en invertir debemos pensar a futuro debemos invertir con una visión de largo plazo cuando busco oportunidades cuando estoy analizando empresas cuando estoy analizando la posibilidad de realizar una inversión en aquella cosa en lo que me enfoco es en las características o en la técnica o en aquellas cosas que diferencian a unas empresas de otras estas características pueden ser su servicio puede ser una diferenciación por producto puede ser su posicionamiento de marca o podría ser incluso su ubicación geográfica algunas de estas características pueden hacer que los consumidores prefieran los productos de unas empresas por encima de los productos de otras empresas es decir las empresas que tienen ciertas características dentro de su servicio o dentro de su producto estas características pueden ser lo suficientemente diferenciadoras como para que tengan la preferencia de los consumidores porque esto es importante porque cuando un consumidor prefiere un producto o un servicio de determinada compañía por encima del producto o servicio de su competencia o de otras compañías dentro del mismo sector esto se debe a que esta empresa tiene un cierto posicionamiento dentro de la mente del consumidor o llamándolo o denominándolo de otra forma este tipo de compañías se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor cuando una empresa a través de su producto o sus servicios sus factores de diferenciación su posicionamiento de marca o su ubicación geográfica cuando una compañía logra adueñarse de una parcela de la mente del consumidor esto es importante porque a esto se le denominan ventajas competitivas ventajas competitivas es cuando tu producto o tu servicio o tu posicionamiento de marca o tu imagen o tu ubicación geográfica son lo suficientemente fuertes como para que tus clientes te prefieran y por lo tanto se conviertan en consumidores frecuentes de tu producto o servicio y esta ventaja competitiva puede llegar a ser lo suficientemente fuerte como para otorgarle a este tipo de empresas algo que se denomina pricing power pricing power lo que significa es que determinadas empresas que reúnen estas características a las que hemos denominado como ventajas competitivas tienen la capacidad de subir el precio de sus productos o sus servicios sin afectar la demanda por estos productos y por estos servicios en economía a esto se le denomina inelasticidad de la demanda al precio es decir que la demanda del producto no es afectada por movimientos o por variaciones en los precios y esto puede ser así incluso aunque los cambios en los precios sean significativos aunque tendrían que ser cambios brutales en los precios como para que un consumidor decida cambiar un producto que es su preferido por otro producto teniendo como un elemento central de decisión el precio del producto que era de su preferencia cuando una compañía se adueña de una parcela de la mente del consumidor en esencia lo que provocan los consumidores es que al momento de comprar ni se lo piensan sencillamente ya tienen un producto preferido y cuando van al supermercado o cuando van al comercio sencillamente lo compran no se ponen a elegir y no se ponen a comparar el gran desafío como inversionistas es identificar compañías con estos factores de calidad compañías que hayan construido verdaderas fortalezas o verdaderas ventajas competitivas que defienden a estos modelos de negocio de la competencia si además de entender que determinados negocios poseen ventajas competitivas llegamos a la conclusión acerca de que estas ventajas competitivas son duraderas a largo plazo entonces habremos identificado el tipo de empresas o el tipo de negocios que son de gran calidad fundamental antes de continuar con este fantástico vídeo quiero invitarte que nos sigas a través de nuestra cuenta de instagram arroba invertir aprendiendo desde mi punto de vista la cuenta de instagram de invertir aprendiendo es la mejor cuenta de inversiones y de trading en el mundo de habla hispana y es la mejor por la gran cantidad de valor de conocimientos y de experiencias que son valiosas y que allí compartimos de ahora mismo arroba invertir aprendiendo en instagram aquí debajo te dejo un link y nos veremos por ese canal porque creo que aprenderemos muchísimo juntos este tipo de negocios cuando reúnen estos factores quality o estos factores de calidad en términos generales tienen ventas crecientes en términos generales tienen elevados márgenes de venta de elevados márgenes de operación y elevados márgenes netos y al mismo tiempo se convierten en vacas lecheras es decir se convierten en unidades de negocios que generan fuertes flujos de efectivo por supuesto que cuando un negocio tiene este tipo de desempeños generar un gran flujo de efectivo acompañado de un gran rendimiento del capital trae como consecuencia algunas cosas que son muy valiosas o que son favorables para nosotros los inversionistas la primera consecuencia es que generalmente son negocios que no tienen un elevado endeudamiento sencillamente porque no necesitan tomar créditos para financiar su expansión o para financiar su crecimiento ya que esta financiación la logran de manera orgánica a través de los grandes flujos de efectivo otra cuestión que es muy favorable para nosotros los inversionistas es que al ser generadoras de grandes flujos de efectivo y al ser rentables ellas pueden tomar la decisión en algún momento de remunerar a los inversionistas vía dividendos y a lo largo de los años lograr que esta remuneración sea constante y sea creciente y que el efecto compuesto de este crecimiento en el dividendo se convierte en un factor de rentabilidad muy significativo para los tenedores de estas acciones pero es que además con esta gran cantidad de flujo de efectivo estas compañías pueden tomar la decisión de recomprar las acciones sobre todo en momentos de crisis son negocios resilientes y esta recompra de acciones es muy favorable para nosotros los inversionistas uno lo que entiende a lo largo de los años o con la experiencia recordemos que ninguna teoría o ninguna creencia puede llegar a ser nunca de mayor valor que la experiencia ninguna cosa que nosotros creamos puede llegar a ser superior a la experiencia que podamos llegar a acumular acerca de algo lo que nos dice la experiencia es que a largo plazo el tiempo tiende a recompensar a este tipo de negocios en el corto plazo lo que tenemos en los precios de cotización es volatilidad ocasionado por los cambios en los estados psicológicos o en los estados de humor del mercado o del honorable público esta volatilidad se refleja en el corto plazo en la cotización de los precios sin embargo a largo plazo lo que se convierte en el driver fundamental que guía la evolución de los precios de cotización en los mercados son este tipo de fundamentales que acabo de comentar y esto viene muy bien por ejemplo para explicar la diferencia entre invertir o especular cuando una persona se convierte en inversionista en el fondo lo que está esperando es que sea el propio activo el que genere el beneficio en cambio cuando nosotros nos convertimos en traders o en especuladores de corto plazo lo que estamos intentando es beneficiarnos de las oscilaciones en los precios en el corto plazo esto es volatilidad y esto es especulación porque en el corto plazo la evolución de los precios depende de la psicología del mercado de los estados emocionales del mercado y esto es muy impredecible es muy especulativo en cambio cuando nos convertimos en inversionistas lo que esperamos es que nuestro beneficio se obtenga o sea el resultado del giro del negocio y por supuesto que si estamos hablando de negocios con características fundamentales como las que hemos descrito a lo largo de este vídeo es muy fácil llegar a suponer que a largo plazo este tipo de negocios lleguen a tener desempeños excepcionales o extraordinarios antes de continuar con este fantástico vídeo déjame sugerirte que solicites los 15 vídeos privados de nuestro curso gratis de bolsa estos 15 vídeos que estarán disponibles sólo por tiempo limitado en ellos explicamos cuáles son las variables clave al momento de invertir al momento de buscar oportunidades y al momento de tomar decisiones todo esto en la línea o persiguiendo el objetivo de aumentar la calidad de nuestras decisiones cuando realizamos inversiones aquí debajo un link con nuestro curso gratis de bolsa no te lo pierdas porque estará por tiempo limitado y como lo dijimos anteriormente a largo plazo el valor fundamental de los negocios se encuentra con el precio de cotización y allí es cuando encontramos estos movimientos alcistas y explosivos en los precios pero esta revalorización en las inversiones solamente las observaremos cuando las mantenemos a largo plazo y sobre todo el potencial de valorización que se tiene que sumar al rendimiento que podemos obtener por ejemplo si estas acciones remuneran con dividendos estos resultados extraordinarios solamente los llegaremos a ver materializados cuando mantenemos nuestras inversiones a largo plazo porque es en el largo plazo cuando se materializa el potencial de estas inversiones si las personas llegan a comprender lo suficientemente bien o les hace sentido lo que yo acabo de explicar ninguna persona ni siquiera tendría que tomar ninguno de nuestros seminarios porque este es el marco conceptual que guía mi toma de decisiones al momento de identificar oportunidades o al momento de construir una cartera de inversiones y lo que te acabo de explicar no es ni más ni menos que una estrategia denominada estrategia de inversión en valor en este sentido te quiero recomendar los siguientes libros si quieres profundizar en el conocimiento en las características y en las variables que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar decisiones guiados por una estrategia de inversión en calidad o de inversión en valor el primer libro que te quiero recomendar es este de valoración de empresas escrito por aswad damor adán es uno de los académicos y catedráticos más reconocidos en el área de la inversión en calidad y este libro en particular es muy sencillo de entender y es que además es bastante corto es muy recomendable el segundo libro que les quiero recomendar es este escrito por philip fisher denominado acciones ordinarias y beneficios extraordinarios si quieres que esto tenga sentido para ti y por qué invertir a largo plazo en acciones de calidad pero sobre todo cuando cotizan con descuento si quieres que estos conceptos hagan sentido para ti y deseas simplificar su aplicación entonces este libro te lo recomiendo otro libro que recomiendo encarecidamente es bufetología aquí se explica de manera detallada pero también de manera muy pedagógica la estrategia de inversión de warren buffett que es el mayor exponente de la inversión en calidad o de la inversión en valor por no mencionar que warren buffett es el inversionista más exitoso de todos los tiempos el siguiente libro a recomendar son las cinco reglas para invertir en acciones con éxito y este fue fue escrito por pat dorsey uno de los gestores de fondos de inversión más exitoso de todos los tiempos y por último recomendar un paso por delante de wall street escrito por peter lynch uno de los gestores de fondos de inversión más exitosos de todos los tiempos peter lynch logró durante casi 15 años obtener un rendimiento en sus fondos de inversión cercanos al 30 por ciento por año así que peter lynch creo que sabe del tema y todos estos libros a lo que nos ayudarán es a profundizar en el conocimiento de algo que yo acabo de simplificar muchísimo para que este vídeo no se haga demasiado largo pero por ejemplo si crees que yo también te puedo apoyar en este proceso no podría dejar pasar la oportunidad para sugerirte realizar nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor o de value investing del cual te dejaré un enlace aquí debajo muy bien esto era todo lo que quería comentar que este vídeo te aporta valor déjanos un gran pulgar arriba de esta manera ponemos a funcionar el algoritmo de youtube y facilitamos que este contenido y otros de nuestro canal lleguen a otras personas que necesitan este tipo de conocimiento también si no te has suscrito por favor suscríbete porque vienen vídeos con una gran calidad y con una gran cantidad de conocimiento y también por supuesto compártelo en tus redes sociales para que todas las personas que tú quieres y todas las personas que tú quieres que crezcan y que se educan financieramente todas ellas tengan acceso a este conocimiento que además es gratuito les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto